Gracias Padre, los feligreses tenemos un poco de dudas acerca de cómo podemos tratar a nuestros difuntos, entonces mi pregunta es si nos puede instruir por favor acerca de incelerar a las personas que han fallecido y además otra pregunta, a pesar de que Jesucristo había sido azotado y sus vestiduras estaban ensangretadas, sabemos que aún así se rifaron acerca de los difuntos y los podemos instruir a quemar. Sí, quemar. Gracias. Porque el Señor tenía que cumplirse la profecía que se burlaban de él, que se burlaron hasta el extremo de él y estaba escrito que se repartirían las vestiduras y se jugarían también la túnica, eso estaba escrito. ¿Y para qué? Para mostrar la parte de burla más grande. ¿Se acuerda que se están burlando de él, este, diciendo que es un rey? ¿Por qué le ponen corona? ¿Porque creen que es rey? No. Por burla. ¿Por qué le dieron el cetro? ¿Porque era rey? No. Por burla. Sí era rey. ¿Por qué se reparten las vestiduras? Porque si es un rey, ah, vamos a quitarle. Es una burla. Es una burla. ¿Ve? Como que, ay, este es muy importante, vaya, pero es una burla. Para, sufrió todas las burlas de diversas maneras. Y, y la, la de qué fue? Ah, que podemos quemar a los muertos, incinerar a los muertos. Eh, la iglesia enseña que debemos seguir la doctrina de la Biblia que es darle respeto a los restos de nuestros antepasados. Y eso lo tenemos que hacer. Que se queme o no se queme, no importa. Lo importante es que las cenizas sean respetadas como las cenizas del ser querido. Porque sea que se queme o no se queme, al polvo volverá y se convertirá en ceniza. De cualquier manera, solamente que al quemarlo se ayuda para que se vuelva ceniza más rápido. Pero lo que se necesita es que se le brinde respeto. ¿Qué es lo que la iglesia no está de acuerdo? Que usted agarre las cenizas y las lleve para su casa y las ponga allá, y comience a jugar la mitad para allá, otra mitad para allá, otra la tiró no sé para dónde, otra la carga en el carro. Eso no es correcto. Eso es burlarse del difunto. Pero si usted agarra y lo manda a incinerar y lo coloca en un lugar sagrado. Ahorita las iglesias tienen un lugar sagrado donde colocar esas cenizas. No hay ningún problema. Buenas tardes, padre. Buenas tardes a todos. Primero me presento y es un placer conocerlo. Bueno, lo he mirado en videos, pero en persona. Es un placer. Mi nombre es Gilberto y pues yo vengo de una secta religiosa. Sí, yo vengo de una iglesia evangélica. Y pues por gracia de mi Padre Celestial, que es Dios, me encuentro hoy aquí, en la Católica. Voy a ser breve, porque el tiempo va corriendo. Yo fui ministro del evangelio de una iglesia que a lo mejor no la he escuchado o la he escuchado. Esa iglesia se llama Iglesia Evangélica Cristina Espiritual, con su base en San Luis Potosí, México. Sus oficinas generales se encuentran en Monterrey, Nuevo León. Esa iglesia fue fundada por el hermano José Estígua, un escocés. Bueno, para no hacerla larga, solamente quiero decirle que me gustaría tener una charla con usted, en otro momento quizás, para hablar de la doctrina, de lo que es el evangelio. Bueno, pues porque la gente aún sigue confundida con la escritura de la Biblia de la Reina Valeria. Hoy tengo una Biblia que es católica, y sinceramente a mí se me ha partido el corazón cuando miro tanta ignorancia, como dijo usted, de que a veces la gente no, no queremos mirar más allá de lo que es la voluntad y la virtud de Dios. Y creo que aquí, no sé, hay gente evangélica, pero yo me siento satisfecho en la doctrina que he escogido. En este tiempo, yo tengo un grupo de cuatro años en la iglesia católica, yo no creía en los sacerdotes. Déjenme les digo que yo si me había bautizado, creo que fue cuando hice mi primera comunión, hasta ahí. Yo no creía en los sacerdotes, yo no creía en nadie, para ser corto, en nadie. Pero cuando cae uno en este país, cae uno con las manos vacías, no tiene un apoyo de nadie. Entonces, como dice usted, al que agarran, al borreguito más cansado es el que agarran y lo comienzan a dar su manjar. Así me pasó a mí. Bueno, pero pues, solamente le quiero decir que me gustaría tener una charla con usted, para, si se puede, en una ocasión, para que la gente mire los errores de las doctrinas. Ejemplo, dice, más vosotros sois linaje escogido. ¿Correcto? Bueno, la Biblia de la Reina Valera dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa y pueblo adquirido, para que enuncies las virtudes de aquel que nos ha llamado a las tinieblas de salud admirable, que es Dios. Pero, ¿cuál fue el error, padre? Que yo en una predicación donde había más de 20 mil personas. No sé si fue el Espíritu Santo o quién me lo dijo, pero yo hablé de la Virgen María. Se me hizo fácil porque creo que el hombre, creo que el hombre tiene que ser sincero y mirarlo a los ojos como lo estoy mirando a usted. El hombre tiene que ser sincero de corazón, no tiene que escabullirse de nada. Entonces, yo en esa predica, en un centro de convenciones, ustedes los pueden mirar en YouTube, en un centro de convenciones de San Luis Potosí, donde había más de 20 mil personas, de todo el mundo. Le puedo decir que de todo el mundo. No sé qué me dio que dije que por qué no queríamos a la Santísima Virgen María como nuestra madre. Se me mandó un papel del directivo general que no hablara más de ese tema, porque le mandan papelitos, no se lo dicen frente a frente. Le mandan papelitos. Entonces, yo dije, bueno, hermanos, si a mí me han de castigar por esto, yo no me voy a callar. Aquí la Biblia dice, y tú María concebirás un hijo, y se llamará Jesús, el Salvador. Entonces, no me quedó otra más que decirlo. Le cuento, fui arrestado en México. Fui arrestado ahí mismo, en esa iglesia. Esperaron que me bajara, porque la gente comenzó a repelar, comenzó a gritarme, otros a aplaudir, otros a llorar. Bueno, ese fue el error más grande que cometí, creo, para ellos. Porque para Dios creo que hice lo correcto. Entonces, gracias. Entonces, fui arrestado en la ciudad de San Luis Potosí, México. Y de ahí fui trasladado hasta el estado de Idaho, en Estados Unidos, cerca de Montana. Pues, pegado a Canadá. Fui ahí sentenciado por un mes. Bajo fianza me pedían 800 mil dólares. Yo soy pobre. Yo no ganaba dinero. Quizás a ellos les pagaban. Pero a mí, por renunciar la palabra de Dios, no me pagaban. Fui arrestado cuando... Solamente una pregunta, padre. Si yo me llamaron para ser un predicador, un sacerdote, un ministro del evangelio, cuando yo casaba, yo presentaba niños en oración. ¿Te presentaba? Presentaba niños en oración, porque ahí no se hace el bautismo de las niñas. Ahí es cuando la gente, según ya entiende. Hacía todas esas cosas. Y sin embargo, cuando salí de la cárcel, salí divorciado, separado y retirado de la iglesia. Todas esas cosas me pasaron. ¿Por qué? Por hablar de la Virgen María. Y no me arrepiento. No me arrepiento, porque creo que si eso me pasó, fue porque Dios así lo quiso. No porque yo lo había querido. Padre, y muchísimas gracias por este momento, porque quedan más gente que preguntarle. Dios le pague y Dios les multiplique. Me dejó sin palabras. Sin palabras, sin palabras. Solamente que muy valiente, ¿no? Pertenecer a ser un predicador protestante y delante de los dirigentes y delante del público hacerle caso a Dios. Hay que ser valiente. Y claro, como Pablo fue preso por predicar la palabra, como Pedro fue preso por predicar la palabra, ¿qué más le esperaba? La cárcel. Pero qué bonito su testimonio. Me impacta y de verdad que me alegra. ¿Terminamos o dejamos los dos que faltan? Dos que faltan, breve, rapidito, breve. Yo solo tengo una pregunta sencilla, breve. Nos estuvo hablando de Hebreos 10 y me impactó mucho porque tengo familiares de otra religión y me dolió, la verdad me dolió. Dice, el Señor juzgará a su pueblo. Qué cosa más espantosa es caer en las manos del Dios vivo. Y estoy preocupada por ellos. Pero también me preocupa que nosotros como católicos igual. Yo soy ministro de la Eucaristía en mi iglesia, del divino niño Jesús. Cuando nos llaman a repartir el cuerpo de nuestro Señor, a uno de nosotros nos toca ir arriba o nos toca ir atrás para repartirlo. Y es bien triste y yo pienso, yo comparo ese error de los hermanos separados con el error que estamos cometiendo la mayoría de los católicos en la plena misa de no respetar el cuerpo de Cristo. No sabemos, o muchos lo ignoramos, que no sabemos que allí, en este altar, está Jesús sacrificado. Y a veces a mí me toca pasar para el coro que está arriba y voy pasando con el copón y la gente no me deja pasar. La gente ni siquiera se hace a un lado, ni siquiera se hace a rodillas. A mí me pasó en una misa del 50 aniversario de mis papás. Mis dos hermanas, que son hermanas separadas, fueron a la celebración. Pero cuando fue la consagración, se salieron y me dolió bastante. Y a la fecha me sigue doliendo. Y yo digo, ¿qué pasa con nosotros? Que ni siquiera nos hacemos a un lado o nos hincamos cuando va pasando el Santísimo. Si vemos y sabemos que es Jesús sacrificado. Si, en la primera, que le duele a su familia, es la verdad. Y ese debería ser el sentimiento de todo católico. Es el sentimiento de Cristo. ¿Quién de ustedes que tenga cien ovejas y le pierde una, no deja las 99 y va en busca de la perdida? Como viene a pedirle un consejo, yo te aconsejo. Agarre la Sagrada Escritura, vea los videos, prepárate y vete a predicarle a tus hermanas. Le van a poner resistencia, al comienzo a lo mejor la van a escuchar, pero después le ponen resistencia. Pero recuerda lo que dice Pablo, predica la palabra a tiempo y a destiempo, insiste, rebate y de todo eso. Y ayer le mandé el primer video. Sí, hágalo, hágalo, porque por medio suyo está la salvación de ellos y tiene que hacerlo. Lo que a mí me impacta es ver tantos católicos que no le duela su familia, que no le duela los miembros de la iglesia. Eso a mí me deja pero tan sorprendido. Y digo, ¿qué clase de fe tienen? ¿Qué corazón tienen? ¿Ven que su familia va por un abismo y les da risa? Ah, déjalo eso. Antes no tenían argumentos, ahora tienen argumentos. ¿Por qué no se preparan? ¿Por qué no estudian? ¿Por qué no hacen nada? Y la segunda, pues sí, hermana, dentro de la iglesia se le falta mucho el respeto al Señor. Y realmente, este tiene toda razón, no hay gente convencida de que Cristo está en la hostia. Hay gente que va a misa porque sus padres iban a misa porque su madre era católica y eso, pero no están convencidos de su fe. Y lo expresan de esa manera. Y ahí nos queda la otra tarea. Predicarle a los católicos y hacerles ver en la medida, usted en la medida de las posibilidades suyas y yo en la medida de las posibilidades mías, irles enseñando a los católicos el amor y el respeto hacia Jesús sacramentado. Es una tarea grande, porque así como ellos si no lo respetan, también nosotros si no lo respetamos, vamos a ser oficiados por Dios. Gracias. La última pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Primero que nada, quiero decirle que estoy muy agradecida con Dios por haberme dado el privilegio de haber conocido al Padre Luis Toro en persona. El año pasado, buscaba algo en YouTube y por cosas de la vida, Dios así lo quiso, me encontré el Evangelio del Padre Marcos Galvis. Y desde ese día escucho el Evangelio todos los días y después de escuchar al Padre Marcos Galvis, escuché al Padre hablar de su tío, Padre Luis Toro, y lo busqué, me suscribí y he visto muchos de sus videos y los comparto con las demás personas en mi trabajo. Yo vendo tamales y mucha gente conozco y seguido me piden un número de teléfono y un día pensé, dije yo, la oportunidad para predicar la Palabra de Dios a las personas. Entonces, les envío los videos del Padre Luis Toro a muchísimas personas y el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Y de verdad que, pues me siento bendecida porque yo tuve unas relaciones, unos sueños donde yo estaba con el Padre Luis Toro, que yo estaba planchando su ropa de sotana. Yo le platiqué a mis niños y le dije, creo que en el futuro yo voy a conocer al Padre Luis Toro en persona, porque ya lo vi, y al Padre Marcos Galvis, que primero Dios lo pueda conocer en el futuro. Y bueno, yo sé que no hay mucho tiempo, pero quisiera darle, tengo muchísimos testimonios que dar, porque, pero yo sé que no hay tiempo, es... Me gustaría hablar de, bueno, un poquito, de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Yo vengo de una familia, de rancho, de una familia más humilde. Mi padre y mi madre, desde niña, me hablaron del buen Dios, me hablaron de la Biblia. Mis padres no estudiaron, y me sembraron esa fe en mi corazón. Con el paso del tiempo, desde niña, yo empecé a creer en Dios. Le hablaba a Dios, y Él me respondía. Y yo creo, con todo mi corazón, que Dios es un Padre vivo. Y que Él le responde a uno, aunque uno no lo pueda ver, lo siente en el corazón. Y yo, apenas, hace poco tiempo, pasé una situación con mi hija, mi niña es adolescente, y se llama princesa. El año pasado, empezó ella a tener problemas, todo empezó como algo extraño. Porque yo, va a ser 19 años que falleció mi madre, y ella era todo para mí, y cuando ella falleció, yo sentía que mi vida se había derrumbado. Y movida, yo digo, por el Espíritu de Dios, me llevó a una tienda a comprar una Biblia, y desde ese día he escudriñado las Escrituras, desde el 2000 para acá. Al principio, poco, pero con el paso del tiempo, he tratado de mejorar mi oración, mi lectura. Me encantan las cosas de Dios. No hay nada que me apasione más que saber de Dios, y compartir con las demás personas, y hablarle del buen Dios. Porque Dios, no hay nadie como Él, nadie, 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 el que no conoce a Dios, no sabe de lo que se pierde, porque yo no estudié, yo fui pastora de ovejas por varios años en mi infancia, y anduve a pie descalzo. Y ahorita no puedo creer, que yo esté aquí hablando, frente a un micrófono, cuando oigo que dice el Padre, en los pies, cuando él hablaba por primera vez, yo no podía, pero yo cuando era chiquita, mis hermanos me decían, tú puedes, tú hazlo, porque me mandaban a mí, porque nadie se atrevía, yo con todo el miedo tenía que hacer las cosas, y fue como empecé a agarrar valor, pero Yo soy una persona miedosa, no sé por qué razón estoy aquí, por obra de Dios, Dios ha sido mi fuerza, mi valentía, la Biblia es un gran tesoro, yo he escuchado de personas que dicen que no hay un manual para ser padre, pero claro que sí lo hay, en la Biblia, aquí está como ser hijo, como ser padre, como ser madre, como ser un buen patrón, como ser un buen trabajador, en la Sagrada Escritura está todo, solo que pocos lo sabemos, y bueno, yo quiero compartir con ustedes todo esto, porque es algo hermoso, hermoso, quiero hablarles de, de que Dios hace muchas maravillas, mi hija pasó por un problema, empezó el año pasado, yo le decía, vamos a orar, y ella empezó, que no quiero, que no quiero, Al principio sí, a veces no, y ahora en los últimos cuatro meses pasados, llegó al punto, que ella se acostaba en la cama, llegaba a la escuela, se ponía a llorar, la pasada, le decía, ven a comer, me decía, no quiero, no quiero escucharte, déjame en paz, Yo decía, ella no está enferma, mentalmente no está enferma, porque yo la conozco, siempre ha sido una niña linda, obediente en el pasado, y yo pensaba, algo mal está aquí, porque como yo oro, y leo las Sagradas Escrituras, Y yo quería decir, lo que estaba, uno de esos ojos, que nouestra para mí, y leo, y me pidió a todos, y y yo, la, y el Señor que me diera paciencia, Para, modo para mí, la verdad, y tratar de entenderla, Fue muy difícil, pero bendito sea Dios, para la gloria de Dios, mi hija, se ha levantado, y ella está ahí te puedes poner de pie princesa párate mi amor y bueno y quiero decirles que yo no le hablaba a nadie de esta situación un día en la iglesia una reunión compartí con los señores y les platiqué mi situación porque incluso hasta tuve que ir a la corte porque un día escuchando un video del padre Marcos Galvez está hablando de los hijos desobedientes y le dije a la hija mira, le dije a mi hija mira, debes de obedecer porque está desobedeciendo el mandamiento le digo yo, el padre dice que el niño desobediente y no quiere obedecer a sus padres pues puede agarrar su maleta y dijo mamá, pues me voy agarrar su maleta y se fue como a las 3 de la tarde dieron las 11 de la noche y como no venía tuve que hablar de la policía para que le buscaran y la contraron que venía de regreso solo fue caminando y ahorita pues vamos a ir a la corte por esa desobediencia pero yo me siento bendecida porque sé que el señor me escuchó y la escuchó a ella ahorita ella está haciendo oración ya tiene dos semanas que fue conmigo a la misa fuimos a oración al santísimo la llevé a que se confesara y me siento bendecida bueno vamos a terminar vamos a terminar pues vamos a darle gracias al señor quiero que pase don José Chacón que es paisano suyo don José Chacón quiero que le dé un abrazo el paisano suyo que lo mire mucho venga para acá hable aquí y quiero que quede grabado eso quiero que pase aquí don José Chacón que quiero que le dé un abrazo que es paisano suyo venezolano de aquí de St. John Newman católico entregado su hija Martica está por ahí muchas gracias por ayudar hermanito sí, gracias bien ah bueno le recordamos que estas enseñanzas van a quedar grabadas quedan grabadas en el canal de Youtube Padre Luis Toro pero que también ustedes tienen la ventaja de tener los apóstoles de la palabra que están llevando la palabra del Señor a todas partes aquí hay grupos de apóstoles de la palabra también aquí tenemos al hermano ¿cómo es que se llama usted? se me olvidó hasta el nombre Petronilo me dijo Amilcar el hermano Amilcar que está encargado y los otros hermanos apóstoles de la palabra que han ido en varias partes del mundo y están allí sembrando calladitamente la palabra del Señor ustedes se pueden integrar formar una gran familia de los hijos de Dios que van llevando la palabra del Señor y tienen libros muy buenos el padre vamos a darle gracias a Dios por esta bella oportunidad que nos brinda de estar aquí Padre Nipotente te damos gracias porque en tu infinito amor nos ha permitido compartir tu palabra que estas semillas del reino que ha sido sembrada hoy crezcan y germinen en nosotros para la cosecha de la vida eterna y a ti oh Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad a ti sea la gloria el honor el poder la adoración por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes la bendición del Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo les sienta sobre ustedes y les acompañe para siempre muchas gracias Dios les pague mañana no sé mañana no bueno ya puede cortar allí